¿Qué pasa con los guatemaltecos? Y podemos escuchar el discurso de él, pero yo quiero en verdad saber qué piensan los guatemaltecos de los primeros 100 días del nuevo gobierno de Bernardo Arrebal. Vamos a ir a entrevistar a la gente porque lo importante es lo que la población siente, no es lo importante la opinión internacional, los medios, que ya sabemos que ahí hay tergiversidad de la noticia. Pero si lo dices tú, entonces yo me lo creo. Yo en lo personal, como guatemalteco, sí quiero hacer una reflexión y quiero hacer un llamado a reflexionar al presidente Bernardo Arrebalo. Él ahorita está en una posición privilegiada en la cual puede hacer mucho por Guatemala, mucho por los guatemaltecos. No tiene compromisos económicos con los grandes oligarcas, tal vez sí compromisos con la comunidad internacional, pero los podemos paliar. La comunidad internacional no se va a enojar porque empiece a ayudar a los guatemaltecos. De eso se trata, de sacar a este país del subdesarrollo y llevarlo al desarrollo. Por favor, presidente, yo que soy una persona que conozco la realidad de este país, yo le pido que usted se ponga en los zapatos de los guatemaltecos y empiece a trabajar por ellos. Saludos, amigos. Estamos en la 6ª avenida y 12 calles de la Zona 1 y estamos queriendo saber la opinión, pero constructiva, con críticas, verdaderas, probas de la gente acerca de los 100 días de gobierno que se están cumpliendo en Guatemala, del nuevo gobierno. ¿Creen ustedes que ha habido cambios sustanciales en estos primeros 100 días de gobierno? Empezó con ganas. Ok. Empezó con ganas. Vamos a hablar sinceros para ustedes. Sinceros. Yo pienso que aquí también eso tiene que ver. Se empezó con fuerza, como podemos decir, pero hasta el momento empezó a apaciguar, pues, ya maravillosa. Ya se dio, ya se dio. Ah, ¿y tú qué piensas? Igual lo que se tenía que ver ya se vio ya y por el momento no se ha ido nada más. Ok, por ejemplo, una oferta de campaña de los primeros 100 días del movimiento Semilla y del presidente Arevalo fue reducción en los costos de la energía eléctrica. ¿Tú crees que ya bajó la energía eléctrica? No, en vez de bajar ha subido más. Ok. Otra oferta fue funcionarios públicos, probos y capaces. ¿Tú crees que han puesto funcionarios públicos, probos y capaces? Hasta el momento no. Todo ha sido politizado. Todo ha sido politizado. Aquí ofreció que iba a haber un fondo nacional para la innovación y la transformación productiva. O sea, para que haya más empresas, más producción, para que haya acceso al capital y ustedes puedan poner más negocios. ¿Crees que ya tienen ese fondo activado? Todavía no. La economía está muerta por el momento. Muerta por el momento. ¿Y tú qué piensas? Igual, igual. La economía está. ¿De dónde son ustedes? De Petén. De Petén. Bueno, ustedes son agricultores y ganaderos. Aquí en las propuestas dijo que iba a ser apoyo a la producción agrícola. ¿Ha llegado algún apoyo a Petén? Hasta el momento no. Bueno, no lo dije yo, lo dijiste tú, guatemalteco. Estamos acá con dos amigos jovencitos de Petén y creando una opinión. Pero mi intención no es dañar al gobierno, en absoluto. Mi intención es abrirle los ojos al Estado, al gobierno, que no se dejen amedrentar, que empiecen a trabajar. Necesitamos que estos cuatro años, casi o tres años, por lo menos y medio que faltan de gobierno, activen algo. Hagan algo para que podamos tener y crear las bases para que este país empiece a desarrollarse. Gracias, muchachos. Dios los bendiga. Hasta luego, pues. Se cuidan. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Priscila. Priscila. ¿Y tú? María Fernanda. María Fernanda. ¿De dónde eres? De zona 17. ¿Y tú? Igual. Somos hermanas. Ah, ¿son hermanas? Ah, qué lujo. Miren, se están cumpliendo 100 días de la nueva primavera en Guatemala, del nuevo gobierno. ¿Ustedes creen que en estos 100 días se han sentido los verdaderos cambios que ellos ofrecieron en el gobierno? No. ¿No? No. Acceso a medicamentos y farmacias públicas. ¿Será que hay farmacias públicas para que uno pueda ir a traer su medicina? No. Bueno, no lo dije yo, lo dijiste tú, guatemalteco. Mucho gusto saludarlas, que Dios me las bendiga. Gracias. Hasta luego. ¿Cuáles son sus nombres? Verónica Lavín. Doña Verónica, mucho gusto. Carlos Pinafas, ¿y usted? Ingrid Lavín. Ah, ¿son hermanas? Sí. Doña Ingrid. ¿Pero son gemelas, no? No. ¿Se llevan poca edad? Tres años. Tres años. Pues miren, se cumplen 100 días de gobierno, del nuevo gobierno. Después del corrupto gobierno que tuvimos y nefasto, lo peor de la historia. Sí. El más hijo de qué, ustedes sabrán. De la historia que cambiamos y ellos hicieron varias ofertas en los 100 días. Que sabemos que no son suficientes tres meses o 100 días para hacer un cambio verdadero, pero sí pueden hacer el principio del cambio. Ok. Entonces, ellos ofrecieron mucho. Pero, ¿ustedes creen que ha habido cambios sustanciales en estos primeros 100 días de gobierno? La ganaste, ¿verdad? ¿Y qué tarde? ¿Todo está más caro? Carísimo. ¿Y los hospitales no tienen nada? Los hospitales pésimos atendidos. Y la medicina carísima. ¿Ellos ofrecieron medicina gratis y farmacias públicas para todo el país? No hay nada. No hay nada de eso. No. Ok. ¿Ofrecieron remozamiento de los centros de salud y equipamiento? No hay nada de eso. No hay nada. Bueno, la canasta básico. ¿Ofrecieron impulsar la producción agrícola e incentivar el empleo y la capacitación para que bajen los costos de producción? Nada. Nada. Pero bueno, Dios me las bendiga. Para mí ha sido un gusto saludarlos. No me preocupes, disculpe. En la del adulto mayor. ¿Cuántos años tiene usted? 65. Ya, ¿y usted? 68. Sí, no, eso está muy despreocupado. Aquí hay dos candidatas para el adulto mayor. Para el plan de adulto mayor. ¿Qué es ese plan? Ese plan no es más que gente que ya trabajó toda su vida y no obtuvo una jubilación ni del Estado ni de lo privado, como se ha dado mucho en Guatemala. Y están esperanzadas a un pequeño ingreso para poder sobrevivir ahora, que ya nadie les da trabajo. Cuida mucho. Hasta luego. ¿Cuál es su nombre? Sandra Marriquino. Doña Sandrita, mucho gusto de conocerla. Doña Sandrita, estamos haciendo una investigacióncita de qué piensan los guatemaltecos de los primeros 100 días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo y el movimiento Semilla. O sea, yo siempre les di la duda porque no es fácil llegar a romper un esquema de corrupción. Ya ven que yo no pude. Es bien difícil. Pero bueno, a ellos les tocó y ahora se cumplen 100 días de gobierno y tengo varias promesas que ellos mismos hicieron durante los primeros 100 días de gobierno. Cambios. ¿Ha sentido usted algún cambio en su vida, en su quehacer, en el país, con el nuevo gobierno? ¿Cómo? No. ¿Le soy honesta? No. En primer lugar, la canasta básica muy alta. Los precios de muchas cosas que estamos bien limitados a que si compramos una cosita, no tenemos para otra cosita. Uno, dos, este... ¿Qué hace cuando un hijo se le enferma? ¿Qué hago? ¿Por mis medios? ¿Por mis medios y buscar centros privados? Porque lastimosamente en los hospitales uno llega y le dicen, espere su turno o agarre su papel craft, porque nosotros lo acabamos de vivir, haga su cola allá afuera y si uno no va sangrando o... ¿Una emergencia? ¿Una emergencia para ellos no está... ¿Usted sabía que el movimiento Semilla ofreció y el presidente Arevalo ofrecieron desde los primeros 100 días farmacias públicas y acceso para todos a la medicina? ¿No hay? ¿Dónde están? No hay. Ya. También ofreció el remozamiento de todas las escuelas públicas. Ah, o sea, las escuelas públicas que están cerca de su comunidad las han ido a pintar, a equipar de nuevo, a poner escritorios. Le soy honesta. En las escuelas públicas yo no he visto ningún cambio. No hay maestros, no hay escritorios, no hay techos, no hay estudios, no tenemos alimentos, no hay nada. No lo dije yo, lo dijiste tú, guatemalteco. Y algo que me he estado dando cuenta que la mayor preocupación de los guatemaltecos es que el dinero no les alcanza para comprar sus alimentos. Yo sí quiero, probamente, constructivamente, quiero hacer un llamado a las autoridades para que resuelvan esta situación. Guatemala no aguanta cuatro años de hambre. No los aguanta. Por amor a la democracia, por amor a la comunidad, por amor a nuestra gente, resuelvan el problema de la canasta básica o se abarata la canasta básica o se incrementa los ingresos de los guatemaltecos. Pero ambas cosas no se pueden soportar. Muchas gracias, Dios me la bendiga. Igualmente, mucho gusto. Y estoy para servirle hoy. ¿Cuál es su nombre? Blanca Irene de Alonso Gómez. ¿Vive acá en Guatemala, ni a Blanquita? Vivo en Ciudad Peronia. Ciudad Peronia, ok. ¿Cuál es su nombre? En Eida, Ria Gapunes. El Eida. ¿Y de dónde es este, el Eida? De aquí de Guatemala. Ok. No se ha hecho nada para bajar la canasta. Yo creo que ha subido un poquito, ¿no? Demasiado. Y no podemos comprar nada, nada. Ya hoy solo vamos al mercado por comprar algunas hierbitas, lo de diario. Y luego, con lo de la fruta, ya no podemos a nuestros niños, ya a nuestros nietos, si hay un trabajito, pues sí se le puede. Pero la mayoría hoy no puede conseguir trabajo porque no hay, no hay. El gobierno, aquí lo tengo escrito de su página oficial, prometió impulsar y capacitar en el trabajo y en nuevos empleos. ¿Usted cree que ha logrado eso? No, ¿por qué? Prometió impulsar la producción agrícola para bajar las verduras que usted está hablando. ¿Lo ha hecho? No, no, no. Tampoco ha hecho nada por nosotros las señoras porque él debería de haber, eh, dar oportunidad a las señoras. Yo tengo 55 años de edad y nosotros aquí en Guatemala no conseguimos un trabajo de dos o tres horas para podernos ayudar económicamente. Ok. No lo dije yo, lo dijiste tú, guatemalteco. ¿Cómo le va? Pues bendito Dios. ¿Cuál es su nombre? Candy Méndez. Candy. Candy Méndez. Mire Candy, nosotros estamos haciendo, bueno yo en lo personal que me interesa mucho saber la opinión de las personas y del pueblo, estamos haciendo una crítica, una entrevista, pero prueba, o sea, hablando con la verdad como debe ser. Estamos cumpliendo los 100 días del nuevo gobierno que empezó el 14 de enero. Para el 24 de, ¿qué estamos? Abril. Abril. ¿23 o 24? 23. Para el 23 de abril se están cumpliendo 100 días de gobierno. ¿Usted cree que ha habido cambios en este nuevo gobierno en cuanto a su sentimiento de vivir y pertenecer y tener mejor calidad de vida en este país? Fatal. ¿Fatal? Fatal. ¿Qué, de todos los problemas sociales que hay en Guatemala, cuál es el que más le afecta a usted? La canasta básica. La canasta básica. La salud. No alcanza dinero. Trabajo. Trabajo, salud. Bueno, en cuanto a salud, él prometió acceso a las medicinas para todos los guatemaltecas y farmacias públicas. ¿Usted ha visto alguna farmacia del estado que pueda tener medicina para todos los guatemaltecos? No. No hay. Bueno, no lo dije yo, lo dijiste tú, guatemalteco. Doña Candy, Dios me la bendiga. Igualmente, don Carlitos. Gracias. Que Dios me la bendiga. Andamos platicando con la gente porque queremos ser objetivos en cuanto a la opinión, porque estamos cumpliendo 100 días de gobierno. Creo que mañana tiran un reporte nacional. Y aquí tengo las ofertas que este gobierno hizo por los primeros 100 días. ¿Usted cree que ha habido cambios en estos primeros 100 días en el gobierno? Pues no, no hizo ningún cambio. De los problemas que hay en el país, ¿cuál es el que más a usted le afecta? La violencia. La violencia. Ok. Él ofreció que en los primeros 100 días iba a tener más presencia policial, que iba a tener más elementos policiales, más capacitados y dignificados. ¿Usted cree que lo ha cumplido? Pues, como digo, no lo he visto. Pero no ha visto policías. No. Más, están los mismos. Sí, correcto. Bueno, gracias por su atención. Dios me lo bendiga. Sí, correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Buenas tardes, don Carlitos. Pues, ahí viéndome de su persona, pues, ahí acercándome a usted también. Pues, mire, estamos acá en la sexta avenida de la zona 1, tratando de hacer objetivos, con una crítica constructiva, porque se están cumpliendo los 100 días de nuestro flamante gobierno nuevo. Y tengo acá 18 propuestas que ellos hicieron para los primeros 100 días que tenían que estar cumplidos. Ellos le llamaron cambios para los primeros 100 días. Y yo quiero que usted me cuente si ha sentido un cambio con estos primeros 100 días de gobierno. No, no se ha visto. ¿No se ha visto? ¿En qué les ha afectado? ¿Cuál es la preocupación más grande que tienen? Mire, pues, yo les voy a decir una cosa. Este, esto que entró ahorita, nos vino a molestar más de lo que estábamos. ¿Verdad? Por ejemplo, en salud. En salud. Mire, en los centros de salud no hay medicinas, en los hospitales no atienden bien ni nada. En salud, por ejemplo, estaba encontrando acá que él prometió farmacias públicas. Para toda la población. ¿Usted cree que ya hay una farmacia pública? No, no se ha visto ni una. ¿Prometió acceso a las medicinas para todos los guatemaltecos? ¿Tiene acceso a las medicinas? Tampoco. Nada que ver. Bueno, por ejemplo, ¿en qué le ha afectado? Por ejemplo, está hablando de seguridad. ¿Cómo siente la seguridad? Igual, no ha mejorado nada. Vaya, aquí están las propuestas de los 100 días de gobierno y él prometió estos cambios. Para el día de hoy, 100 días que se están cumpliendo, 100 días de gobierno, prometió más presencia policíaca, dignificación de la Policía Nacional Civil. ¿La Policía Nacional Civil ha cambiado? No, no, igual sigue. No ha mejorado nada. Yo le agradezco muchísimo. Gracias por la entrevista. Dios me las bendiga. Igualmente, Kobe. Bueno, no lo digo yo, lo dices tú, guatemalteco. Y así hemos terminado esta jornada de entrevistas para escuchar la opinión de los guatemaltecos. Tratamos de escoger a los que pudieron colaborar con nosotros, pero quiero saber qué piensas tú, guatemalteco, de los primeros 100 días del gobierno del presidente Bernardo Arevalo. ¿Crees tú que ha cumplido con todos los ofrecimientos que hicieron en campaña? ¿O serán otros políticos, igual que todos, que el político ofrece y ofrece, pero nunca cumple? Te leo en los comentarios. Saludes, amigos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.